Oración para alejar envidias del Arcángel Miguel Arcángel Miguel, te pido que todas las envidias que estén dirigidas a mi persona o cualquier integrante de mi familia, casa y asuntos sea transmutada aquí y ahora en el fuego de Dios para su definitiva liberación. Pido desde mi lugar sagrado, que es mi corazón, que los soldados aliados del Arcángel Miguel custodien mi hogar, mi aura y la de mis seres queridos. Desde el centro de mi alma, que es mi corazón, pido que el amado Arcángel Miguel y su ejército de ángeles envuelvan de protección el aura de mis seres queridos y la mía también, y nos libere de toda situación, envidias y energías negativas. Oh, amado Miguel, sitúa tus ángeles arriba, abajo y a los costados de mi hogar. Que la poderosa luz azul despeje todas las trabas que me impiden llegar a mis sueños. Gracias por tan maravillosa protección. Hecho está. Amén. 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 Gracias.